Buenas tardes Bueno ya nos vamos a encontrar con el Río Bancor Ahora por la tarde nos vamos a encontrar con muchas menos personas con la posibilidad como ustedes de utilizar el teleférico para ver el atardecer Nosotros somos privilegiados señores Aquí estamos ya con una impresionante sombra proyectada del Teide Gracias por ver el video